Bueno, señora, su marido, su padre, ha caído enfermo. ¿Cómo enfermo? ¿Qué ha pasado? Está en enfermería. Pero ¿cuándo has ido? No sé, era del corazón. No, a ver si se calman un poco y me dejan que las explique. Ahora mismo voy para allá hasta que me dejen entrar y ya está. ¿Pero qué es lo que tiene? Bueno, no existe un diagnóstico concreto. Los funcionarios dicen que está muy fatigado, que tiene fiebre. ¿Fiebre? ¿Ha cogido alguna infección o qué? Tendría que verle un médico, ¿no? Tenemos que ir a verle ahora mismo. Tranquilos. ¿Pero cómo quiere que nos tranquilicemos con lo que nos acaba de contar? Vamos a ver, aunque la situación es delicada, él está en buenas manos y además le han prohibido las visitas. Bueno, ¿y si estáis haciendo yoga? ¿Por qué no me habéis avisado? Bueno, pues pensé que estabas haciendo las habitaciones. Bueno, pues me parece muy mal que no me hayáis esperado. Pero siempre estás liada. ¿Ah, sí? Pues era mi móvil del río. A ver, a ver. ¿Dónde me pongo? Pues ahí, por ejemplo. Así tendrás espacio para aspirarte bien. No, no, no. Mucho más. Pero aquí. ¿Por qué difícil es agacharse con la falda esta? ¿Cómo que se ha puesto enfermo? Sí, por lo visto tiene fiebre y necesita reposo. ¿Y mamá lo sabe? Caldas se lo ha contado a ella, a Alba y a mí. ¿Y Bruno? Estaba dormido. Supongo que después se lo habrá contado a mamá. ¡Qué angustia! ¿Y tú vas a ir a verle? ¿Se puede hablar con el médico? No, están restringidas las visitas. Yo he pedido arresto domiciliario por temas de salud, pero Caldas dice que no le conviene por el juez. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque según ha oído, el juez tiene decidida la sentencia y esto le daría argumentos. ¿Pero cómo va a tener decidida la sentencia si todavía no se ha celebrado el juicio? Estamos pensando hacer la firma esta tarde a última hora. ¿Le parece bien? Sí, bien. Tengo que atender también otros asuntos. Quiero convocar también a Marta Novoa. Me gustaría que estuviera presente. Si no tiene usted ningún inconveniente, claro. Naturalmente que no. Au contraire. Muy bien. Bueno, pues hasta esta tarde entonces. Hasta esta tarde, señor Rovira. Gracias. A usted. El tercer hombre. Bueno, acabaremos. Una gran película y una gran novela también. ¿Ah, también es una novela? Sí, sí, de Graham Grimbo. ¿No lo sabías? Excelente. No, no tenía ni idea. Pues mira, es una elección estupenda para tu padre. Y seguramente tenga algún ejemplo en la librería. ¿Y la novela es como una película? Bueno, por lo visto los finales son distintos. Y según el autor, el de la película, el final de la película es mejor que el de la novela. Y él lo puede decir, ¿eh? Porque es el autor de las dos cosas, del guión y de la novela. Sí, Benito, sí, sí. Pero quiero decir que es en la novela. También hay un hombre que está muerto y resulta que después está vivo, como en la película. Sí, igual, igual. ¿Y si es eso lo que dice Alonso? ¿Pero la tal Pitu esa crees que es la que está detrás de la denuncia por contrabando? Estoy casi convencido, Quintero. Bueno, podemos argumentar que esa cajetilla se la olvidó un cliente que la cogió el camarero y luego la vendió por error. Es lo que pasó, ¿no? Vamos, que no te puede incriminar nadie de nada. Diga lo que diga la tal Pitu. ¿Usted no le daría importancia? ¡Gracias! ¡Gracias!